El Señor, el Niño y el Burro Venía un señor por el camino, con un niño, como de once años, que era su hijo. Y venía también un burro, que le servía al señor para cargar leña. Pero el señor ya había vendido la leña, y además estaba cansado. De manera que se montó en el burro, en esto se encuentran con unas gentes que venían por el mismo camino. Y cuando ya pasaban, las gentes, el señor oyó que decían, ¡Qué viejo tan egoísta! Va él muy montado en el burro, y el pobrecito Niño a pie. Bien, entonces el señor se baja del burro y le dijo al niño que se montara. Caminaron así un rato, el niño encima del burro, y el papá a un lado, a pie. Bien, cuando en esto se encuentran con otras gentes, en el momento de pasar, el señor oyó que decían, ¡Qué muchacho tan malcriado! Va él muy montado en el burro, y el pobrecito viejo a pie. Entonces el señor le dijo al niño que se bajara del burro. Siguieron así un rato, caminando los dos, un poquito detrás del burro, y en esto que se encuentran con otras gentes. Y cuando ya pasaban, oyó el señor que decían, ¡Qué par de tontos! Va el burro muy descansado, sin carga, y a ninguno se le ocurre montarse. Entonces el señor se volvió a montar y le dijo al niño que él también se montara. Así iban moviéndose los dos al mismo tiempo con el paso del burro, y en esto se encuentran con otras gentes que venían por el camino. Y cuando ya pasaban las gentes, el señor oyó que decían, ¡Qué par de bárbaros! El pobrecito burro ya no puede con la carga. Entonces el señor se quedó pensando un rato, y le dijo al niño, ¿Ya ves, hijo? No hay que hacer mucho caso de lo que diga la gente. Cuento tradicional Gente,Bele muscle ne este un gran slo. ¿Verdad? Cuento MVI